Oye, arrancando motocicletas No puede ser, tío Anda, mira qué guapo Curdores y cocaína ¿Handa algo eso? Nada Chavales, siempre pasa algo Y no es en la mía Adri, quita las telarañas Que ya no arranca la moto Sí, porque eso es KTM, tío La batería ahí es china, fijo Súbete No, ahora no, joder La pata, la pata No, eso ya lo marcha atrás Venga Tienes una oportunidad, Adri No te pongas nervioso Tengo que empujar a Pablo ¿Cómo es? Para, que lo tiramos para allí, para el seto ¿Qué haces? Tú sin miedo Ahí Ahora sí, súbete Ahí Pon la pata Pon la pata Pon la pata Pon la pata Está húmedo Yo no os creo que te pongo la copa, eh Están sirviendo Oye, si queda aquí Cuando me coge la criosidad Ponte el embrague y acelera Y cuando... No, no, no Cuando... Ponte el embrague Haz tu fuerza en el asiento Para que arrastre o agarre Para que agarre Súbete con el Pablo ¿Sube contigo? Sí, sí, súbete Sí No, no, quédate, coño Bájate Y ponte de pie Tú ponte de pie Mete un golpe con el culo Y arranca Que no, hombre, que no No vas a caer, no No, ya te agarramos Vamos contigo Venga, venga, venga Más rápido, más rápido ¡Vamos, loco, ahora! ¡Eh! Hostia, qué calor tengo No puede ser, tío ¿Qué somos? El Dream Team sin batería Vamos, para allá Allá de izquierda Vale Ahí está Quita la pata Allí voy, eh A la izquierda, a la izquierda No, no, para allí, para allí Con cojones, eh En serio, tío Voy a empezar a traer el cargador de Hugo Venga, eh Vamos, rellas, chavales Me cago en Dios Casi me arranca el brazo Me he quedado como con las calleras En el box Round 2 La mía Me cago en Dios Que la dejé Qué buena No iba a grabar vídeo Pero como se está poniendo emocionante la cosa Vamos a grabar algo Y ahora, pues, lo que vamos a hacer es Avisaros de que este año Vuelve la papa no helada 2023 Y esta vez salimos desde aquí Desde este bar Aquí tenéis el pabellón de exposiciones dábiles Y el bar De La bodeguina Café rock ¿Vale? Desde aquí vamos a salir Sí, que habéis dejado alimentos Aquí tendréis Donde dejarlos También Antes de la papa no helada Y ahora nosotros lo que vamos a hacer es Grabar la ruta Para que la tengáis En diferentes formatos Tanto en el Relief En el Osman Y en MyTrack Así que Me toca ir despacito Y como la letra Vamos, chavales Parece que es el día Del equipo sin batería Sí, señor Primero Adri Luego Sergio Y el próximo Pues seré yo Pues nada Lo dicho Este año vamos a salir desde Avilés Porque la mitad de la gente En las encuestas Habéis pedido Que hiciésemos una ruta Y la otra mitad Habéis pedido Que nos metiéramos por ciudad Y por supuesto No podría faltar Una ruta Por ciudad Dentro de Oviedo Porque es el sitio Donde mejor lo paséis todos Y donde más nos divertimos Así que este año La idea es hacer ruta Por la Miranda Una ruta sencilla Iremos hasta Llanera Que es todo recto Todo sencillo Y después En la primera rotonda Nos desviamos Hacia el Lugo de Llanera Para pasar por allí también Para animar un poco El pueblo Y Cogeremos la S2 Para ir a Oviedo Rápidamente Y meternos En el Berenjenal En el Bacalado Bacalado Que bien me ha quedado ¿Qué vamos a hacer allí? Pues tirar hasta La estación de tren Esto para la gente Que sea de Asturias Y sepa más o menos Por dónde estoy hablando Estación de tren La recta de Uría Rodeamos San Francisco Bajamos Campo Amor Y nos vamos hacia la entrada De Oviedo Para coger Autopista Hacia Lugones Donde ya acabamos la ruta En el Gallineru De Prubia El Gallineru De Prubia ¿Vale? Así que la ruta Va a ser larga Sencilla también Y bueno Muy divertida Chavales Muy divertida Y este cacharro No me deja de putear Anda Mira que guapo Un Evo Que bien suena Hay jurdores Hay jurdores Jurdores y cocaína Lleva el relo de oro Que guapo A ese me lo como A ese me lo como Bueno chavales Pues nada ¿Qué os parece esto? Esto nada más Que es vídeo A modo informativo Un poco de comedia También ¿Por qué no? A ver A ver Anda algo eso Como me encanta El olor a gasolina Bueno chavales Pues aquí estamos En la Miranda Y el día de la popanolada Esperemos que esté Completamente sega Que haya un día Espectacular Pero bueno Yo creo que es Una carretera Bastante chula Para hacernos Entre todos De rutilla Todos y favor De papá noveles Con las luces Puede ser una gozada Bueno chavales Estamos en Lugo de Llanera Aquí es otro lugar Que vamos a recorrer Esta recta nada más Para atravesar este pueblo Y nunca habíamos pasado Por aquí la va con helada Puede quedar guapo Es un sitio Que no habíamos hecho nunca Y oye Pues siempre presta también Animar un poco Estos pueblos ¿No? Y a partir de aquí Pues ya enlazaremos Con la autopista Con la S2 Donde intentaremos Ir a 100 por hora Para que se reagrupe Todas las motos En la autopista Así que los que vengáis Al lado para helada Recomendación Si vais atrás En la cola del grupo Intentar en la autopista Ir a 120 Juntaros Para que entremos Todos a Oviedo Juntitos ¿Vale? ¡Para que va al pastor Ahí! ¡Hijo de puta! ¡Y no me arranca! ¡Aprilona de traves! ¡Mira! Creo que no lo grabé, tío, que se me apagó la puta batería No sé, igual sí, ¿eh? Bueno, pues si no lo grabé, ahí tenéis a Morrillo Dándome el cortacorrientes de la moto Y luego, ni me arrancaba ¡Dario! ¡Dario! ¿Estamos locos? Esta gente está loquísima Bueno, pues ya estamos haciendo ya el tramito este Que va a ser el más complejo, como siempre Donde más atascos se va a formar, donde más se va a liar Y después de aquí, bajamos Campo Amor Y nos vamos por la entrada de Oviedo, por la autopista Hasta Lugones, para llegar al destino Bueno, chavales, aquí dejamos Lugones atrás Para los que vengáis y que no os perdáis, ¿vale? No hay que salir a la Fresneda, no hay que subir al Leroy Merlín Seguimos rectos Seguimos rectos Tenemos una curva de derechas Otra curva de izquierdas Y ahí está nuestro destino Tendremos que dar la vuelta a la rotonda Y ya habremos llegado, ¿vale? No hay ningún problema, ninguna pérdida posible Aquí está el gallinero, donde vamos a acabar la ruta Y voy a intentar poner unos banderines aquí A ver si me dan permiso No creo que tengan ningún problema Nos hacemos esta rotonda entera Para poder entrar ahí Que nadie se meta en línea continua, por favor, ¿eh? Y por aquí, por esta discontinua Hay que entrar, chavales Así que nada, yo voy a ir despidiendo el vídeo por aquí Se acabó este reconocimiento de la ruta de la mapanolada 2023 Espero que os lo hayáis pasado bien La gente ya viene caliente Y todavía no es la mapanolada Y nos despedimos Hasta el próximo vídeo Así que si te ha gustado este vídeo Ya sabes, compartirlo Darle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos todavía Os dejo mis redes sociales por aquí debajo Y nos vemos la próxima semana Con más y mejor ¡Chao!